Bueno, pues aquí estamos, que hemos cosechado unos ajos justo antes de que grane la cabeza. ¿Veis? Estos son los ajetes que siempre os enseño. Y aquí ya la cabeza empieza a formarse. Que lo que estoy haciendo es limpiándola un poco, que la voy dejando así para llevarla a casa. Y luego en la cocina os enseñaré lo que hago con ella. Pero básicamente la cabeza está el ajo, digamos, los dientes de ajo se están formando. Pero todavía no lo han hecho. Entonces tiene una especie, que os lo enseño luego en la cocina para no abrirla ahora, tiene una especie de piel fina que yo utilizo también, vamos, que la consumimos sin ningún problema. Con lo cual es como si tuvieras un ajo gigante y es muy cómodo para la cocina. Luego os lo enseño, ¿vale? Bueno, pues este es mi plan de hoy en el huerto.